Recuerde que tenemos nuestra página en Facebook, Faranduleando con el Gordo, donde va a estar su parodia. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, con mucho gusto aquí con don Gerardo Sánchez Villesteros, acá de Barrio La Cruz. ¿Barrio La Cruz, don Gerardo? Sí, aquí estoy en Alabores, acá con la Junta de Educación San José. Ajá, ¿y usted qué? ¿Con quién trabaja? ¿Con quién trabaja? ¿Con qué equipo? ¿A qué equipo le va? Ah, yo, bueno, equipo. Sí, de fútbol. Ah, bueno, ya no perdimos y no fuimos campeones, pero yo sigo siempre, desde pequeño, sigo siempre he sido esporteriano. ¿Club Esporteriano? Esporteriano. Ah, bueno, me parece muy bien, me parece muy bien. Sí, claro. ¿Y qué? ¿Usted es casado, soltero, divorciado? Bueno, divorciado y... O sea, está en la vida feliz. Estoy con una linda y preciosa dama que ya hace 18 años quería encontrarme y ahora el 5 de noviembre los encontramos y vivo con ella. Muy feliz, contento. ¡Wow! ¿El 5 de noviembre? Sí, y la quiero, la amo sobre todo. ¿Y cómo se llama esa dama? Se llama María Escalante. María Escalante. ¿De qué parte es ella? ¿De qué cantón? Nosotros vivimos en los guíos desamparados en el sector 7 de los mandarinos. Ok, perfecto. ¿Cómo es que se llama la muchacha? Se llama María Escalante. María Escalante. Y yo me llamo Gerardo Sánchez Ballesteros, que la amo y la quiero mucho. Eso, Gerardo, escúchelo por teléfono. Gerardo Ballesteros ya tiene un hospedaje en Montecampana y Campeche le canta. Y ahora sigo aquí parodiando para armar el vacilón, seguimos haciendo parodias con el gordo regalón. Y seguimos haciendo parodias con el gordo regalón. Dice don Gerardo, que está muy contento, que dice el muchacho que está bien pepeado. Pepeadito. Y se encontró una chica guapa que lo tiene muy enamorado. Desde el 5 de noviembre. Dice que desde el 5 de noviembre se acabó la soltería como un pájaro. Y que él está contento con esa guapa que cada día lo hace más feliz. Y esa muchacha cada día, cada día lo hace muy feliz. ¡Fuanduliendo!